Lo que tenemos aquí en vivo hoy es muy parecido a lo que habitualmente se ve en las películas de acción. Así cuando hay una posible explosión y aparece un robot antibombas. Es un robot antibombas. Es parte de un proyecto que han desarrollado Eric Spreiss y Claudio Galeano, que son alumno y profesor, respectivamente. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Esto es un robot antibombas? Esto es un prototipo. Es la base en la que estamos desarrollando todo el equipo. Acá realizamos todas las pruebas y modificaciones necesarias para lograr después en el equipo que va a estar en servicio que la función sea correcta, digamos, de no tener percance al momento de estar operando. ¿El equipo quiénes son? ¿Ustedes y quiénes son? Sí, nosotros dos. Claudio Galeano es él, que es el profesor de electrónica. Y yo soy, bueno, Eric Spreiss, como ya me presentaste antes, alumno de cuarto año. ¿Alumno de cuarto año? ¿De qué colegio? De la INET número uno. Miren, ustedes lo que han desarrollado es una escuela secundaria, entrerriana, digamos, que es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, supongo, ¿no? Sí, turno de noche. Él es un alumno de turno de noche. Además, encima, ¿no? Sí, sí. Trabaja, así que se valora mucho el esfuerzo. Claro, digo encima porque habitualmente los alumnos que cursan la nocturna durante el día desarrollan alguna actividad. Y evidentemente, ¿esta idea de quién fue? La idea arrancó hace dos años. Teníamos por ahí una idea, una inquietud de poder hacer algo, algo más, aparte de lo que ya se hace en la escuela. Y bueno, fui hasta el cuartel de bomberos, que está en calle Carbó, y les propuse hacerle un equipo, pero que los pueda asistir en caso de incendios en campos, para atacar directamente los focos de incendio. Y bueno, ellos, por diversas cuestiones técnicas propias, nos dijeron que no y nos dieron la idea por ahí de que necesitaban algo para la brigada de explosivos que tienen en el cuartel, que los pueda asistir y no arriesgar la vida del operario directamente al interceptar algún paquete, que ellos lo toman como paquete sospechoso. Los bomberos zapadores, con eso, de la policía, de la provincia. Ah, sí, que no existe un aparato así hoy. Existen, pero comercialmente por ahí los costos son muy elevados. Y entre los presupuestos que estuvimos manejando estos días, con cuarta parte prácticamente de lo que sale un equipo, de traerlo del exterior, digamos, nosotros podríamos desarrollar uno acá. ¿Ese es el control remoto lo que tiene arriba? ¿Se maneja claro a distancia? Sí, es un control remoto de radiocontrol, que se adaptó. Son todas cosas adaptadas y recicladas, diríamos. Recicladas. Porque era para mostrarle que teníamos algo, para a partir de ahí hacerle el verdadero, diríamos. Claro, sí, sí. ¿Y cuánto costaría hacerle el verdadero? ¿Mucha plata? Y alrededor de 500.000 pesos más o menos. Es decir, es la cuarta parte de lo que cuesta uno comprado. Sí, sí, aproximadamente uno comprado, según los costos que estuvimos viendo, eran unos 4 millones de pesos. Ah, entonces mucho más. Los que poseen equipos como esto, como era ya terminado de todo, era la Policía Federal, que ya nos decían más o menos, que fueron a hacer el curso a Buenos Aires y se basaban en eso para decirnos más o menos cuáles son las características que ellos querían y todo eso. Así que está basado en un equipo profesional. Ahí ya estamos viendo imágenes, mirá los chicos cómo lo observan, con curiosidad. ¿Y qué es lo que tiene esto? ¿Qué tiene un lector, un detector? ¿Cómo es? Ahora está solamente la base motriz, todo el carro que va a transportar el brazo. Y bueno, según el pedido que nos hicieron, debería contar con cámaras térmicas, cámaras comunes, posibilidad de rayos X, un detector de distancia, para poder saber en cuánto está ubicado el brazo, la pinza, del paquete a interceptar para que el operario pueda verlo. Geoposicionamiento también. Tiene muchas cosas que todavía estamos trabajando y viendo cómo implementarlas en el equipo. Qué bueno esto. Arriba un brazo tipo industrial, pero lo vamos a hacer como una impresora 3D. Claro. Así que las piezas las estamos tratando de construir y todo eso. Bien artesanal. Sí. Y habitualmente nosotros vemos, ¿eso qué es ese acto? Ahí, bueno, eso es una feria que participamos en Santa Rosa La Pampa. Hace una semana estuvimos ahí. Es una feria que dura 3 días, en la cual uno va y expone su trabajo y hay evaluadores que van analizando todo el proyecto, cómo va el desarrollo, y al finalizar te premian. A nosotros nos otorgaron un pase a Recife, Brasil, para el año 2020. Así que, bueno, estamos tratando de ver cómo hacemos para poder costear los gastos. Para llegar a esa feria. Para llegar. Tenemos que viajar en avión y los pasajes estaban ahí de 30 mil pesos. Claro. Y la provincia, por ejemplo, el gobierno provincial y con su educación, ¿está al tanto de estas cosas que ustedes hacen? La policía de Entre Ríos, sí, porque se va a firmar un convenio, que ya está un preacuerdo con el tema de la policía, que es la que va a pagar los materiales que hay que importar. Claro, porque de última esto va a ser para ellos. Esto es un prototipo, esto no lo van a tener ellos, diríamos. Estamos probando todo, pero el verdadero, diríamos, hay que importar los motores, importar todo lo necesario para que funcione. Porque finalmente el producto terminado va a ser para la policía. Claro. Por eso, digo, pero para participar del viaje, ¿el Consejo de Educación? El Consejo, el Consejo sí está al tanto, pero por el mismo motivo, digamos, que Claudio comentaba del convenio por parte de policía, el Consejo ya está al tanto de este proyecto. Se está viendo a ver si de parte del gobierno podemos tener algún subsidio, alguna ayuda para... Tenemos que empezar a... Recién hace poco que venimos del viaje, así que todavía no empezamos a derivar cómo podemos juntar la plata. Claro, no, no, pero la escuela tiene que tramitar, hacer la presentación ante el Consejo de Educación y que ahí ellos movilicen, porque ustedes van en representación de la escuela y van en representación de la provincia y del gobierno provincial, de última, ¿no? Y además hay un logro de por medio, está buenísimo, que necesitan contar con el apoyo. Ya bastante tiempo están ocupándose de esto como para salir a vender rifas para ir a un encuentro internacional de estas características, ¿no? Bueno, felicitaciones. La verdad que es un placer conocerlos. Está muy bueno, habitualmente las escuelas técnicas desarrollan cosas, autos y cosas un poco... Sí, sí, generalmente allá casi todos los años se hacen concursos del auto ecológico, que me parece que han venido acá. ¿Han venido? Sí, sí, sí. Sí, sí, así que... ¿Esto es distinto? No, distinto, sí, sí. Está buenísimo, ¿eh? Rompimos un poco el esquema. El molde. Bueno, ojalá que les vaya muy bien y manténganos al tanto del viaje y del trámite ese que están realizando. Así nosotros insistimos desde acá. Por ahí a los funcionarios a veces hay que pegarle un sacudón y apurarlos para que reaccionen. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos ahora a... Gracias.